...causada por el huracán y la emergencia que se vive en cuatro estados de la nación. El presidente Trump está siendo criticado porque hoy recibió en la Casa Blanca al rapero Kanye West. Una congresista demócrata dijo que lo que pasó en esta reunión que están viendo en pantalla en medio de la tragedia era digno de un centro psiquiátrico. Esas fueron sus palabras, es una cita. Y dice que eso demuestra que el presidente tiene las prioridades equivocadas y que carece de empatía hacia las víctimas de este desastre natural que lo han perdido todo. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de ocho años.